Música 4 de la tarde con 2 minutos, día jueves 16 de junio la temperatura actual en la ciudad de Puerto Madryn es de 15 grados 8 décimas la humedad de 48%, viento de 19 km por hora mi nombre es Belén Jarnet, estoy con Facundo Davies y bueno, esto es el comienzo del flash informativo de Radio Escuela Namuncura les queremos comentar que el día de ayer estuvimos comentando un poco lo que fue la entrevista al profesor de la Fundación de Historia, a Carlos Pascuarello él nos estuvo contando un poco la razón del feriado que se va a llevar a cabo el día de mañana 17 de junio y nos va a estar contando un poco de lo que es el prócer Güemes y donde está ubicado este monumento aquí en Puerto Madryn bueno, vamos a la entrevista ¿qué nos podés contar del feriado nuevo que se hace acá? bueno, la semana pasada el Poder Legislativo de la Nación sancionó por medio de una ley un día un feriado nuevo a pedido del gobernador de la provincia de Salta en honor para conmemorar el fallecimiento de Martín Miguel de Güemes militar, argentino destacado en la guerra de la independencia y gobernador de Salta en el periodo del 1815 al 1821 un hombre clave en la guerra por la independencia ya que va a ser el guardián de la frontera norte Güemes se va a basar, va a afianzar su poder su ejercicio militar sobre la base de ejércitos irregulares ¿qué son los ejércitos irregulares? son milicias gauchas distintos a lo que son los poderes tradicionales y se va a resistir se va a resistir en el norte con estos gauchos que eran los dueños de la tierra ¿no es cierto? también y van a contribuir fuertemente a frenar alrededor de nueve invasiones realistas que no es poco así que Güemes es una figura emblemática que va a basar va a ser fundamental en la historia de la independencia también se va a convertir en líder popular a tal punto que lo van a lo van a denominar padre de los pobres también ¿no? porque va a ser estratégico también cuando él es gobernador en la distribución de tierras ¿sí? para poder seguir llevando adelante esa gran defensa en el norte lo cual va a permitir ¿no? que se pueda realizar toda la revolución escuchamos recién un diálogo entre Facundo Davies y nuestro profesor de historia Carlos Pascuarello ellos nos estuvieron contando un poco de lo que fue este monumento la representación aquí en Puerto Madryn del monumento de Güemes ubicado en Roque Saispeña y Polito Origoyen y la razón del feriado que se va a llevar a cabo el día de mañana 17 de junio en la ciudad de Puerto Madryn y en toda la Patagonia bueno Pacu ¿tenés algo para comentarnos? sí hoy en el aula le hice una nota a Matías Quineán y Mauro Arriagada compañeros y alumnos de la fundación con respecto a la obra de trato y corto que va va a ser va a ser producida por el equipo de comunicación de la fundación así que vamos a la nota vamos a hacer una obra de trato para hacer un corto y también vamos a actuar ahí en la usina ¿y qué personajes hay en la obra de trato? Jorge Brigorje Jacinto Chiclana Mate Cossillo y Baroleto y Martina Chapanay ¿y vos qué personaje sos? Mate Cossillo ¿y quién representa cada personaje? Martina Chapanay va a ser Berlín Suárez Mauro Arriagada va a ser de Bairoleto y Jorge Luis Borges no sé ni idea ¿y Jacinto Chiclana? Jacinto Chiclana ese va a ser el buen corte el el franco bueno Jacinto era el cuchillero Borges era el escritor famoso de la Argentina que bueno que fue el más importante Mate Cossillo es otro otro bandolero y bueno Martina Chapanay no 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 me acuerdo qué papel hace Martina Chapanay creo que también era una bandolera de San Juan bueno esto va a ser subido al canal de YouTube de la Fundación el canal es Fundación Ceperino en Omocura y el corto y la hora de teatro se trata de los bandoleros o bandidos rurales Jorge Luis Borges y Martina Chapanay bueno ¿tuvieron la oportunidad de entrevistar a alguien más en el aula? sí también le hice una nota Jesús Rocco instructor de Huerta de la Fundación sobre Juan Pautista Bayloreto vamos a la nota bueno ahí hablando un poco con los chicos contábamos ahí lo que lo que se fue recopilando en cuanto a la familia y las cosas que se han ido pasando a través de la familia bueno mi parte de mi familia proviene de mis bisabuelos vivieron mucho tiempo en la provincia de Mendoza y después se mudaron a lo que se conocía en ese momento como General Ayala hoy una ciudad totalmente abandonada en la provincia de La Pampa donde bueno tuvieron la posibilidad mis bisabuelos de conocer a Juan Bautista Bayroleto esta esta persona que se tiene por ahí hay gente que lo toma bien hay gente que lo toma mal pero bueno para nosotros una gran persona que como cuentan la historia y la gente que lo conoció ayudó a los pobres robándole a los ricos y bueno eso fue lo que nos pudo contar Jesús Rocco de su interés por Juan Bautista Bayroleto bueno Facundo cambiando de tema pero con el mismo tema referido a la fundación tenemos para comentarles que el día de hoy en el programa Afecto a la Munkurá estuvieron dialogando con Daniela Sotelo ella es la representante de Bruno Arias en toda la Patagonia Argentina y nos va a estar comentando un poco lo que va a ser el show de Bruno Arias un show folclórico aquí en la Oficina Cultural de la Fundación Seferino el día sábado 18 de junio vamos a la entrevista esta gira que emprende Bruno Arias que va a estar el viernes en Carmes de Patagones estaba prevista bueno que se hiciera una peña en la ciudad de Trello bueno pero por razones ajenas a mí no se puede no se puede llevar a cabo así que bueno como la fundación este se ofrece a bueno a poder hacer el evento aquí como siempre bueno agradecidos totalmente y bueno vamos a hacerla el sábado 18 21 horas para comenzar 21 a 30 o 22 no se a que hora está el partido de 20 a 22 así que de 20 a 22 así que justo termina y arranca si 22 arrancaremos 22 22 15 vamos a proyectar el partido claro hacemos la previa con Argentina así que bueno tenemos los artistas locales que van a acompañar estamos contando con Eduardo Rosales de la ciudad de Trello que se va a rimar con sus músicos acabamos de escuchar el diálogo de Gastón Muñoz con Daniela Sotelo ella es la representante de Bruno Arias en toda la Patagonia Argentina nos contó un poco de lo que va a ser el show de este sábado 18 de junio le recordamos que se va a estar representando Bruno Arias en la Usina Cultural de la Fundación Seferino este sábado próximo sábado de esta semana la entrada va a estar 100 pesos en Puerta anticipadas también va a estar al mismo precio pueden anticipar las entradas al teléfono 447 25 52 o se pueden acercar a la Fundación Seferino en Amuncurá ubicada en Obreros Unidos 1201 bueno Facundo esto fue todo por hoy nos reencontramos la semana que viene en martes 21 si nos encontramos en martes bueno esto fue todo por hoy les recordamos que pueden ver esta producción de video en nuestro canal de Youtube como Fundación Seferino Amuncurá y en nuestra página de Facebook como Namuncurá TV nos reencontramos la semana que viene Facu hasta mañana hasta mañana no hasta la semana que viene chao chao noches hasta la semana que viene la semana que viene la semana que viene